¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal y a un vídeo nuevo. En el vídeo de hoy vamos a estar poniendo a prueba mis últimas compritas de alta gama. Os voy a hacer un poquito el haul de estas últimas compritas que me he ido guardando y a la vez las vamos a estar poniendo a prueba. Por ejemplo, tenemos nueva base de Dior Backstage reformulada. Yo adoro esta base, es una de mis bases de alta gama preferidas, sobre todo para ahora, para verano, y recientemente la han reformulado y algo en mí dice que me va a gustar este cambio, aunque creo que es una base que ya gustaba a muchas personas y no sé si el cambio va a ser para bien o para mal. En mi caso creo que me va a gustar, por eso me he lanzado a comprarla. Y de Dior también tenemos más novedades y es que han lanzado más tonos de sus coloretes virales, los Rosy Glow, y yo me he cogido el tono 012 y también de los Lip Oils han sacado el tono 020 que es un marrón chocolate y es que he tenido que pecar. Nuevos tonos de perfiladores de Natasha de Nona y la nueva paleta de Hourglass de coloretes e iluminadores. Y entre otras cositas que me he ido comprando y entre otras cositas más que me he ido comprando, así que no me demoro más, vamos allá con el vídeo. Voy a empezar comparando las dos bases de Dior Backstage. No llevo ningún tipo de primer, solo me he puesto una cremita hidratante súper básica y voy a empezar aplicando de este lado la antigua Dior Backstage. Es una base que me gusta muchísimo porque es súper ligera, hidrata, pero el efecto es más bien mate satinado. Sin embargo, el punto negativo de esta base es que oxida. Yo tengo el tono 1 Warm y solo la utilizaba durante el verano porque ya os digo que en invierno la he intentado utilizar un par de veces y es que entre que oxidaba y que el tono se me subía demasiado, no la podía utilizar. Lo cual es una lástima porque es una base maravillosa. Esta versión era perfecta para aquellas pieles mixtas, grasas, que querían un acabado natural, que no les guste ese efecto hiper mate en la piel y a la vez que les gusta una cobertura ligera, media, que neutralice, que unifique, pero que tampoco tenga muchísima cobertura. La verdad es que es una base muy completa, pero como os digo, a mí lo único que me disgustaba era que oxidaba un poco, aunque me estoy notando un poquito demasiado blanca en la cámara. He bajado un puntito la luz porque me estaba reflejando demasiado blanca, entonces creo que no era fiel a la realidad. Y aquí tenemos la nueva Face and Body Foundation, que en cuanto a packaging son bastante diferentes. La textura de aquí invita a pensar que es una base aterciopelada y ya la de aquí invita a pensar que es un poquito más luminosa. Y creo que podéis ver la diferencia de tonos. Ambas son el tono 1 Warm y creo que se ve perfectamente la diferencia de tonalidades. También creo que puede influir que esta es una base que compré no hace un año, pero hace unos meses. Igual eso hace que cambie un pelín, pero ya vemos que hay un cambio de tonalidad. Y la voy a aplicar del lado derecho del rostro con otra brochita limpia de NYX, que veáis que esa es la que he utilizado de este lado y esta vamos a utilizarla de esta. Madre mía que blanca me estoy viendo yo en la cámara, por Dios. Os juro que no estoy tan blanca. Este lado de aquí ya se ha ido asentando y de hecho veis la diferencia de tonos. Ya os digo que esta base oxida un poquito también. Tengo que ir apuntando algunas cuestiones. Esta base de aquí, la versión antigua, yo sé que no a todo el mundo le gustaba. De hecho, sé de pieles a las que esta base le resecaba bastante. Y es que de hecho a las pieles secas es una base que yo creo que tenías que preparar bien la piel, hidratarla bastante para utilizarla. Porque como os he dicho, es una base con un efecto un poquito más terciopelo y sé que no a todo el mundo le ha funcionado. Voy viendo ya diferencias en cuanto a acabados. Vemos aquí un poquito más de glow. Sin embargo, no la noto nada grasienta. La noto un poquito más hidratante, que es algo que creo que se agradece. Y de verdad siento que frente a la cámara me estoy viendo como muy blanca, pero es que en la vida real este lado me encaja bastante. Sin embargo, aquí tengo un poquito más de tono. Tono que no tengo yo. Tono que me ha dado la base, porque se tiende a oxidarse un poquito más. Y bueno, he dejado las bases reposar, que se asienten durante unos minutitos. Y este es el resultado, bueno, a corto plazo, de ambas bases. ¿Qué tengo que decir? Que me sigue gustando la versión antigua, porque sigue siendo el efecto natural, no luminoso, no mate, ese efecto satinado, que creo que de cara a verano, a las pieles mixtas, es que era una base súper completa. ¿Qué me sucede? Me encanta el nuevo efecto un poquito más glow. No es efecto grasiento, no es para nada pesada. La noto muy agradable también. Pero sin embargo, siento que es un cambio que va a hacer que las pieles mixtas grasas pues den un paso hacia detrás. Entonces, ¿por qué no podían haber puesto, yo que sé, nueva base luminosa y mate? Una para cada uno, ¿sabes? Porque que retiren la antigua me duele. Me duele porque es muy buena base. Pero bueno, Dior hace estas cosas. Dior hace estas cosas y todas las marcas hacen estas cosas, que nos enamoramos de un producto y bueno, unos años después, adiós. Sin embargo, no creo que sea un mal cambio. Creo que, bueno, pues ahora van a encajar en otro tipo de perfiles de pieles. Pero bueno, así funcionan las cosas. Y nada, yo voy a seguir conservando hasta que, bueno, hasta que la base caduque, la antigua. Pero sinceramente estoy muy a gustito con la nueva también. Tengo que decir que la nueva oxida menos, al menos este tono. Tengo que decir también que probé el tono 1N de la nueva base y me oxidó muchísimo. Pero estoy muy contenta con esta porque siento que la voy a poder sí que encajar más durante el invierno. Le voy a poder sacar un poquito más de partido a la base. Pero bueno, seguimos avanzando con los siguientes productos y vamos a ir viendo. Y al final, os digo pues una conclusión. Ya que estamos en un vídeo de productos de alta gama, voy a utilizar el corrector de Givenchy. Es el corrector Prisme Libre Skin Caring Concealer, que ya sabéis que me está encantando, que lo recomiendo. Y bueno, he querido combinar también productos nuevos con productos que ya me gustan de la línea y así pues hago también un poco de recap. Y en la misma línea vamos a utilizar el bronceador en crema de Chanel, que la verdad es que hace un montón no lo utilizo y digo, bueno, vamos a vernos arriba en este vídeo. También os digo, hoy en día existiendo tantas opciones de bronceadores en crema, buenos, bonitos y baratos. Es verdad que esto es puro antojo. Bueno, me lo compré yo ya hace muchísimo tiempo. Es un producto que me gusta tenerlo porque encima en mi piel se trabaja súper bien, pero sí que es verdad que, querida, no lo vale. No lo vale, pero bueno, una de las que lo tiene, lo disfruta. Y además sí que es verdad que no es ese bronceador que te deja ese efecto medio contorno, medio bronceador. Es cálido y además es clarito. Es decir, aquí dice universal. Mi concepto de universal no coincide con el concepto de universal de este tono. ¿Tú me vas a decir que esto es universal? No, querida. I'm sorry. Sé que tengo más de un colorete en polvo que os quiero enseñar hoy, pero la verdad es que me apetecía muchísimo incluir en este vídeo este colorete también de Chanel, de la línea Les Beiges también, pero es que lo compré el verano pasado y no lo he utilizado demasiado porque lo asocio mucho a piel de verano. ¿Sabéis que hay productos que para mí son de una temporada u otra? Pues este colorete a mí me incita a verano. Entonces lo quería utilizar hoy a modo súper sutil porque tengo varios, no uno ni dos, como tres, cuatro coloretes que enseñaros. Evidentemente no tengo cuatro mejillas, pero bueno, al menos os lo enseño. Es que lo bonito que es este tono del colorete y es que como queda mojadito. Y procedo a sellar el rostro con mis queridísimos polvos Airbrush Flawless Finish Complexion Perfecting Micro Powder. Los polvos compactos de Charlotte, mi querida. Y de bronceador voy a utilizar este dúo de la marca Vieve, que ya os digo que ya os he recomendado muchísimas veces y me apetecía rescatarlos. Continuamos y os voy a enseñar cuáles son los pretendientes como colorete de hoy. En primer lugar os enseño la nueva paleta edición limitada, exclusiva de la página web de Hourglass. Me he antojado muchísimo de esta paleta. O sea, yo no tengo ninguna paleta de Hourglass. Ya sabéis que muchas veces me habéis preguntado, a mí qué opinas de las paletas de Hourglass. Y no me llaman la atención. Y es que muchas veces la combinación de tonos que eligen, siempre hay algún tono que no me gusta... En fin, nunca acabo de caer con las paletas. Y cuando anunciaron estas, porque hay una que es esta de coloretes e iluminadores y luego hay otra que es más como de contorno, sculpting. Yo las quería las dos. Yo las quería las dos porque evidentemente aquí he hecho en falta un tono para broncear. Pero la de bronceadores se agotó y entré en pánico porque dije, ya verás tú que dicen que es exclusiva de la web y llegará a Sephora. No ha llegado a Sephora, entonces me la compré en la web y ha llegado. Sorpresa, es pequeña. O sea, es más pequeña de lo que suelo ver en las paletas de ediciones de Navidad y tal. La veo pequeñita. La veo pequeñita. Es una paleta que cuesta 90 euros prácticamente. Entonces, eso es lo negativo. Lo positivo, que es preciosa. Lo positivo es que es preciosa y me alegro de haber pues estrenado, ¿no? Mi primera paleta de Hourglass con una paleta como esta, bonita, especial, exclusiva, yo que sé. Y bueno, me he gastado el dinero a gusto, pero he hecho en falta, así que es verdad, un tono para broncear. Porque así hubiera como ya rematado la cuestión. Candidato número 2 es este colorete de Nars en el tono Illicit. Este tono es un tono prácticamente de bronceador, colorete. Es un colorete bastante cálido. Es marrón. O sea, es marrón. Y juega muy bien con el nuevo colorete en crema de Saigo en el tono Bali. Si quieres ese efecto colorete bronceador, dos en uno, combinando esos dos productos, el colorete de Bali en colaboración con Eva Rosalén, con este de Nars en polvo, porque encima tiene ese efecto un poquito satinado, luminoso. O sea, amo, amo ese combo, porque ya os digo que lo he estado utilizando. Pero sí que es verdad que sé que no es un colorete que le va a gustar a todo el mundo, porque es un tono bastante especial. Es cálido, es cálido. Y es lo que os digo, es un poco híbrido entre colorete, bronceador. Pero precisamente lo quería para eso, para los días que quiero ese efecto y un maquillaje rápido. Pero la verdad es que queda muy bonito en la mejilla, porque quién sabe, lleva, no lleva colorete, lleva bronceador, que es eso. Y me gusta. Ese no lo voy a utilizar hoy, porque ya me siento el rostro bastante cálido. Entonces quiero contrastarlo con un colorete un poquito más rosa, un poquito más melocotón, para que todo tenga un poquito más de armonía. Y otra novedad son los nuevos tonos de los Rosy Glow de Dior. Ya sabéis que el tono 001 Pink ha sido un fenómeno, se ha hecho súper viral en las redes. Y creo que Dior ha sido muy inteligente y ha dicho, así, pues vamos a sacar más tonos. Y lo que me gusta es que también los tonos siguen en la línea de sus lipglow, de sus aceites para labios. Porque este es el tono 012, 012 Rosewood, que es el tono del Lip Oil que yo tengo también. Entonces me gusta que hayan como seguido esa línea, que todos tengan su equivalencia en colorete, en lipglow, en Lip Oil. Bueno, me ha gustado, me ha gustado. Y la verdad es que el tono que más me llamó la atención es el 012 Rosewood. Porque no me vais a decir que no es precioso. Es súper, súper, súper bonito. Creo que es el tono rosa empolvado, tostadito, perfecto para ahora, para verano, para invierno. Siento que es un tono rosa como atemporal completamente. Así que yo creo que lo más justo es utilizarlo en una de las mejillas. Porque este sí o sí tengo ganas de probarlo porque no lo he estrenado. Porque me estaba esperando este vídeo. Y no solo voy a estrenar coloretes, sino que también voy a estrenar brocha. Y es que esta brasa tiene una historia. Una amiga mía, una compi del trabajo, vino a grabar unos vídeos a casa, por tema de trabajo también. Y yo le eché un cable a grabar, a editar los vídeos. Y como ella vino con sus propios materiales, sus brochas, su maquillaje y tal, yo cotillando su manta de brochas vi esta brocha. Y le dije, madre mía, qué brocha tan perfecta, tan bonita, yo la quiero. Y es la 027 de My Kidco. Y ella me la ha regalado, me la ha comprado por sorpresa y me la dejó en la taquilla del trabajo. Ha sido un súper detalle por su parte y es que quería estrenarla también, pues con un vídeo especial. Así que vamos a estrenar nuevo colorete y nueva brochita. ¡Madre mía, cómo sube esto! ¡Madre mía! Me he pasado, pero es que se ha como... O sea, no es nada polvoriento. Esta fórmula de coloretes de Dior no es nada polvorienta. Pero sin embargo, pigmenta muchísimo este tono. Porque el 001 Pink lo tengo que trabajar mucho más. Y creo que me he dejado llevar por eso, pero en este caso no necesito tanto. Me gusta muchísimo, tengo que decirlo. Me gusta muchísimo. ¿A mí hay 20.000 también de este color en otros sitios por 5 euros? Sí. Sí, lo sé. Si a estas alturas de mi vida no hay un color de colorete que no tenga yo en mi colección. Pero a uno le gusta, le gusta la novedad. Le gusta lo expensivo, lo exclusivo. Nos gusta, nos gusta. Y de colorete, ¿qué sucede? Aquí tengo tres opciones. Pero tengo un favorito sin duda alguna. Y es este tono de aquí. Que creo que es el tono por el que compré la paleta. No os voy a engañar. Es ese rosita apagado, que queda en la mejilla como mucho más así como romántico, inocente. Y fue el tono por el que dije, allí voy. Y la verdad que los otros dos son súper bonitos, súper veraniegos. Pero me hubiera gustado que jugaran más con un tono diferente. Porque siento que son un poco similares, en realidad. Se parecen bastante. Entonces me hubiera gustado que en vez de este tono, pues hubieran puesto, yo que sé, o uno más rosa rosa o uno más marrón. Pero siento que estos dos de aquí se parecen un poco. Voy a utilizar el otro lado de la brocha. Y vamos a aplicar este de aquí, que es el tono Mood Flash. Veis que en comparación con el de Dior, es más suave. Pero sin embargo, siento que haber aplicado el bronceador de Chanel ha sido un error. Porque lo veo todo tan cálido, que me, no sé, que me distrae. Me distrae. Lo veo todo como muy cálido y no debería haber aplicado ese bronceador. Porque es cálido. Así que no sé, no sé. No me encanta tanto cálido, pero los coloretes sí que me gustan. Pero creo que me veo como muy cálida y me está rayando. Voy a refrescar un poquito el rostro con el spray fijador hidratante de Make Up For Ever. Así se integran un poquito más todos los polvos que he ido aplicando. Y con la misma brochita voy a aplicar este iluminador de aquí del medio. Que creo que es el tono que más me encaja ahora mismo. Aunque creo que en verano este también lo voy a utilizar. De hecho, los podría mezclar. El iluminador me ha encantado. Y para terminar voy a aplicar este de aquí. Que sí que es un polvo como de acabado. Voy a aplicarlo un poquito por encima. Así para devolverle un poco de luminosidad a esta zona de aquí. Que de hecho es un tono que sí que existe ya en su lineal fijo. Es el tono Incandescent Stroke Light. Y sí que lo he visto en individual. Y lo he visto en muchas otras paletas que ellos han ido sacando. Y ahora sí vamos a proceder con los ojos. Que también tengo algunas cositas nuevas. Aunque vamos a hacer un look súper sencillo. Tenemos la paleta Orgasm de Nars. Que es una paleta que hace muchísimo tiempo que me hace ojitos. Porque la combinación de tonos es yo completamente. Un tono mate, melocotoncito. Y luego tres metálicos con mucho destello. Con un efecto mojado muy bonito. Y la verdad es que la compré junto con el colorete. Y no la he estrenado. Y creo que es el momento perfecto. Porque también compré de Bobbi Brown una de sus sombritas en stick. En el tono Cosmic Pink. Que es un tono metálico con muchos destellitos. Es una sombra más bien tipo topper. Que no tiene un fondo de ningún color. Sino que tiene muchos destellos. Oro rosa, amarillitos, dorados. Rosa más intenso. Y creo que juegan muchísimo en combinación. Así que vamos a hacer un look súper fácil, súper sencillo. Probando pues la paletita y la sombra. Primero que nada voy a utilizar la única sombra mate. A modo de transición por todo el párpado. Me encanta que esta sombra juega muchísimo. Con los coloretes que hemos utilizado. Con el look en general. Y ahora voy a utilizar a modo de prebase. Para las sombras metálicas. La sombra en stick de Bobbi Brown. Y bueno evidentemente esto para mí ya es un look más que completo. Pero vamos a probar los metálicos de la paleta. Voy a utilizar más hacia el centro. La que es como más bronce. Luego desde el lagrimal hacia el centro. Voy a utilizar la sombra más orgasm. Que es este tono así como rosita con destellos. Y en el lagrimal voy a utilizar este tono champancito. Me ha encantado la combinación de estos tonos. Es que la paleta es perfecta. Grita mi nombre. No puedo decir nada malo. ¿Las necesitáis? Probablemente no. Yo si la necesitaba. Y yo pues ahora soy un poquito más feliz. Y aunque el look de ojos así ya me gusta. Voy a darle un puntito de intensidad. Con este lápiz marrón chocolate de Too Faced. Es el Killer Liner. En el tono expreso. Pero como no quiero darle mucha intensidad al look. Ya me gusta la frescura que tiene. Solo lo voy a poner un poquito a ras de pestañas. Y nada más. Y un poquito de máscara de pestañas. Y quiero probar una última cosa en los ojos. Y es que hace un tiempo me compré este lápiz de NYX. Y es un tono súper bonito. Que ilumina un montón. Y quiero intentar utilizarlo en el lagrimal. Un poquito más hacia la zona de dentro. De abajo. ¿Vosotras lo notáis? Es muy sutil. Me gusta este lápiz a modo de preparar el lagrimal. Para ponerle una sombra de brillito. Pero bueno. Quería verlo por sí solo. Y bueno. Como ya había puesto el brillo y no se nota. Pero bueno. Yo quería intentarlo. Y bueno. Ya hemos llegado a la parte de los labios. Y no voy a negar que me hace especial ilusión. Sobre todo por los nuevos perfiladores de labios de Natasha Denona. Y es que cuando ella lanzó sus primeros perfiladores. Nunca encontré el tono que me encantara. Y además cuando me gustaba un tono. No estaba disponible. Y he estado muy pendiente de estos nuevos tonos. Aquí tenemos el tono 0.5 Cleo. Y el 2.5 Lillan. A primera vista. Creo que el que más me gusta es Lillan. Así que voy a probármelo. A ver cómo me queda. La textura. Al menos en la mano. Se ha deslizado súper bien. Es como muy cremoso. Y luego también algo que he experimentado. Es que a la hora de retirarlo de la mano. Cuesta. Eso me da a entender. De que va a tener buena duración. Y ya está. La fórmula me recuerda un montón a los de Huda. O sea. Textura. Es muy muy similar. Siento. Que para el look que estamos haciendo hoy. Que es todo como bastante cálido. Veraniego. Siento que el tono es bastante frío. Entonces no sé. Como que rompe un poquito el vibe. ¿No? Vamos a probar el tono Cleo. A ver si encaja un poquito más. Miraldo que os decía. De que con una toallita desmaquillante. Cuesta. De retirar. Que para mí eso es bueno. Vamos allá con Cleo. Cleo es más clarito. Increíblemente. Lillán a primera vista. Era como mi tono favorito. Pero creo que me queda más natural. Y menos subido. El tono Cleo. He hecho bien en comprarlo. Porque en principio solo iba a comprar Lillán. Pero me gustaba tener una segunda opción. Y he hecho bien. Aunque tengo que decir que ambos son fríos. No son un marroncito demasiado cálido. Sino que los noto fríos. Bueno. Siento que con este puedo trabajar un poquito más con este look. Pero la cuestión no se queda aquí. Sino que ya sabéis que estoy enamorada del labial de Givenchy. Que es así como a tercio pelado. En el tono 37. ¿Y qué he hecho? Pues me he comprado la talla grande. Porque el que yo tengo es como una mini talla del tono 37. Y para no comprarme el mismo. Porque todavía tengo la mini talla. Me he cogido el 27. Que creo que es el tono que más me gusta. Para poderlo utilizar más a diario. Porque el 37 no deja de ser bastante rojizo. Y el 27. Pues es un tono más suave. Tiene ese punto un poco más rosadito. Y no tan rojizo. Entonces creo que lo voy a poder combinar bastante mejor. Mirad que tono más bonito. Tiene ese punto rojizo. Rosa empolvado. Y es que es el toque perfecto. Con perfilador marrón. Y por último. Vamos a utilizar el nuevo tono de los Lipoils de Dior. Es el tono 020. Y como veis es un marrón chocolate precioso. Y de hecho han sacado nuevo colorete. Como el que hemos probado de Dior. Pero de este color. Y os juro que no queda mal. Porque lo he probado. Me lo he puesto en tienda. Me lo he puesto a modo más como de contorno. Así como quien no quiere la cosa. Y queda bonito. Hay que tener cuidado. Pero queda bonito. Y además es como divertido. Porque es un tono como este. Pero en colorete. Y creo que en pieles oscuras debe quedar precioso. Pero bueno. Vamos a utilizarlo. Ya evidentemente no queda tan intenso. Sino que al ser un Lipoil queda más traslúcido. Y además no quiero como apagar el tono así rojizo de los labios. Y ahora sí. Look terminado. ¿Qué os ha parecido el resultado de la combinación? De todos estos productos carísimos. En los que me he dejado el sueldo. Hay un hueco así en mi cuenta bancaria. Pero bueno. Creo que el resultado es bonito. Me encanta el maquillaje que hemos conseguido hoy. Creo que todo se ha acabado integrando súper bien. Al principio lo veía como demasiado cálido. Pero luego como que el maquillaje va evolucionando. Y todo se va fundiendo. Y todo tiene mucha más armonía. Los ojos me encantan. Siento que es un look que me identifica muchísimo. Las mejillas jugosas. El colorete subidito. Los labios así un poco fresa. No sé. Me ha gustado mucho. Sabía que estos productos me iban a gustar. Entonces, a modo de conclusión. Primero que nada. Las bases. ¿Qué opino? Opino que al final siento que una vez selladas con polvos no he notado ninguna diferencia. Acabo de mirar en el espejo y siento que una vez las sellas con polvo la diferencia es que es absolutamente cero. Pero no la noto que sucede. En este caso, ¿qué me gusta a mí? Ya que la base tiene un acabado luminoso. Pues me gusta respetarlo. Y quizá en otras ocasiones la utilice sin sellarla con estos polvos que son bastante matificantes. Sino que las utilizaría con los polvos, por ejemplo, los de Affect. Que son un poquito más jugositos. Así no me cargo la luminosidad de la base. Por lo tanto, me quito una preocupación. El hecho de decir, jolín, es que es muy luminosa. Etc. No lo es. Porque enseguida que matificas un poquito. Y además yo he sellado con una capa súper fina de polvos. No se ve para nada excesivamente luminosa, ni grasienta, ni nada. Así que bueno, me sigue gustando la anterior. Y me gusta un montón también la nueva versión. Porque la voy a poder sellar. Y también, pues los días que me apetezca esta piel un poco más juicy. Un poco más así glowy. Pues la voy a poder también utilizar y sellarla con otro tipo de polvos. Siento que la nueva versión es un poco más flexible. Momento coloretes. Respecto al colorete de Nars en el tono Illicit. Ya os he dicho lo que opinaba. Me encanta si queréis ese efecto híbrido. Que no sabes que es un bronceador o un colorete. Yo lo pongo desde aquí y como que lo voy a arrastrar hacia adelante. Y queda como un efecto muy bonito, natural. Y combinado con Bali, recomendación. En cuanto al nuevo colorete de Dior. Nada más decir que creo que es el colorete perfecto para verano y para invierno. Para cualquier estación del año. Porque es un colorete completamente atemporal. Sí que es verdad que he tenido que medir un poquito más la aplicación. Porque venía confiada del tono 001 Pink. Que es bastante clarito y lo puedes como ir subiendo. Sin embargo este pigmenta, el tono es bastante más intenso. Por lo tanto pigmenta mucho más rápido. Pero creo que es un tono muy universal. Y creo que se va a adaptar a muchísimas pieles. Y queda súper bonito. Y en cuanto a la nueva paleta de Hourglass. La verdad es que estoy contenta de que haya sido mi primera paleta. Porque la verdad es que es muy de mi estilo. También os digo que me ha parecido demasiado pequeña para 90 euros de paleta. Me sigue pareciendo excesivo. No sé si ya son así normalmente. O yo me he hecho como la idea de que eran un poco más grandes. Y la verdad es que me hubiera gustado que hubiera sido una paleta con algún tono de bronceador. Hubiera sacrificado un tono de colorete por un tono de bronceador. Pero es que ya os digo que sí que han sacado una de bronceadores. La paleta de sombras de Nars Orgasm. Siento que va a ser mi paleta del verano. Porque es súper portátil. Y tengo todo lo que necesito. Mientras yo tenga esta paleta y un lápiz marrón oscuro. Yo puedo irme a donde sea. Sin embargo la sombrita de Bobbi Brown. Deja que desear. Me gusta. Pero quería que fuera un poquito más despampanante. ¿Qué queréis que os diga? Es una sombra carísima. Carísima. Y existiendo las de Kiko. Que te aportan exactamente lo mismo que esta. Siento que pagar casi 40 euros por una sombra. No lo vale. No lo vale. Es bonita. Se quedará en mi colección. Porque no me arrepiento. Pero también digo. No los volvería a pagar. No los volvería a pagar. Porque no es tampoco la sombra. En cuanto a los perfiladores de Natasha Denona. Creo que he hecho muy buena compra. Siento que los voy a estar utilizando bastante. Pero con otros looks. Porque es verdad. Que los tonos son bastante más fríos. Pero la verdad es que la fórmula es maravillosa. Muy cremosa. Una vez se secan no se mueven. Y eso es algo que yo valoro muchísimo en un perfilador. En cuanto al labial de Givenchy. No tengo nada que decir. Porque era algo que ya me gustaba. Y he comprado pues en el tamaño real. Otro tono al que ya tengo en mini talla. Y de hecho era el tono que me hubiera comprado igualmente. Porque siento que es un poco más rebajado que el 37. Que es rojo. Por lo tanto siento que es como más llevadero. Pero igualmente también me gusta jugar mucho con el 37. Tampoco tengo nada más que añadir sobre el Lipoil. Sabéis que me encantan. Tengo otros dos tonos. Y es que son mis Lipoils favoritísimos. Porque siento que la densidad que tienen. Hacen que dure muchísimo más en el labio. Yo me noto el labio súper gordito. Súper hidratado. Y la verdad es que me gustan muchísimo. Es una pijada. Pero la verdad es que los compro muy a gusto. Porque me gusta mucho la fórmula. Y este tono evidentemente yo tenía que tenerlo. Pero me gusta sin embargo utilizarlo con un perfilador marroncito. Porque al tener este tono si me lo pongo por sí solo. Quizá no me encanta. Pero enseguida que lo pongo con un perfilador. Queda perfecto. Y esas han sido las conclusiones sobre estos productos de alta gama que hemos estado probando hoy. Evidentemente ninguno de los productos que yo os he enseñado hoy los necesitáis. Sé que por muchísimo menos precios podéis encontrar muchísimas alternativas súper parecidas. Pero bueno al fin y al cabo somos amantes del maquillaje. Sabéis que me encanta probar novedades. Sabéis que me encanta comprar maquillaje. Y también me gusta comunicaros a vosotras mi opinión sobre estos productos. Que al fin y al cabo a todas nos pica la curiosidad. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Dale like. Suscríbete. Y nos vemos en el próximo. Mua!